¡Volvámonos verdes! Síguenos en Spotify. El equilibrio de la naturaleza, el ecosistema y sus especies funcionan como un reloj suizo. Cada planta, cada insecto, cada animal cumple un rol fundamental para que todo pueda funcionar. De ese reloj depende la vida del ser humano, y el ser humano ha ido rompiendo cada piecita. Ahora solo queda ver si somos capaces de arreglarlo. Fernando Vidal Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir agradecemos a nuestros queridos auspiciadores en Barra, Humor Recolector y Con Muchacha. Además te invitamos a unirte a nuestro Patreon, donde podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios y videos exclusivos del podcast. Pueden encontrar el link a nuestro Patreon en la descripción de este episodio. El episodio de hoy es muy especial, porque vamos a hablar de un tema que le apasiona a Katy, los monos. Y bueno, a mí también me interesa mucho porque tuve una experiencia muy cercana con los monos en la selva. Sí, al fin. Queríamos hacer este episodio hace mucho tiempo. Y queríamos hacer un episodio dedicado a los monos porque me apasionan mucho los monos. He estudiado monos y vamos a entrevistar a una amiga mía que trabaja con monos, que tiene mucha experiencia con ellos. Y se preguntarán por qué quizás vamos a hablar de monos en Chile. No hay monos, lamentablemente. Pero vamos a hablar de ellos porque son muy, muy, muy interesantes. A pesar de que no tenemos monos en Chile. ¿Y por qué no hay monos en Chile? Sin contar el monito del monte, que en realidad no es un mono, es un marsupial. Es un marsupial, sí, no es un mono. Y es muy interesante que cuando vemos el mapa de Sudamérica, vemos que prácticamente en todos los otros países hay monos. No estoy segura si en Uruguay, pero hay hasta Argentina, hasta el norte de Argentina. Por supuesto que en Colombia, Venezuela, Brasil y al norte hasta México. Entonces prácticamente hay en todos los países en Latinoamérica, excepto en Chile, podríamos decir. Y hay registros fósiles de hace más o menos 20 millones de años, que nos dicen que en Chile sí habían monos, Seba. Sí. Sí, se descubrió una especie que le llamaron Chilesebus carrascoensis. Que se descubrió más o menos al sur de Santiago, cerca de las Termas del Flaco. Y se estimó que tiene aproximadamente 20 millones de años, se podría decir. También se han encontrado registros fósiles de otros tipos de primates antiguos, extintos, que pueden tener de 15 a 16 millones de años. Y se han encontrado en la Araucanía y también en la Patagonia. Entonces, por los registros fósiles que hay en toda Sudamérica, se entiende que aparentemente los monos estaban extendidos. Estaban, claro, extendidos en todo el territorio, incluso hasta la Patagonia. Y tú sabías, Seba, que los monos llegaron a Sudamérica desde África. Y llegaron, se cree que entre 30 y 40 millones de años atrás. ¿Y sabes cómo llegaron a África? ¿Cómo? Se cree que fue a través del océano Atlántico y que podrían haber llegado en balsas navegando. ¿Cómo? Que uno se imagina como un mono navegando, así como si fueran seres humanos. Y no, se dice, hay distintas teorías, pero se dice, por ejemplo, pudo haberse dado el caso de que hubo una tormenta inmensa que destruyó la vegetación y quedaron troncos vegetación flotando en el agua, como si fuesen balsas, y entre ellos habían animales. Entonces, podrían haber habido monitos entre esa vegetación que finalmente por las corrientes marinas llegó a Sudamérica. Y hace 30 o 40 millones de años Sudamérica no estaba tan lejano de África. Entonces, es posible, dicen. Un mono habría sobrevivido unas cuantas semanas ahí flotando en vegetación y habría llegado. Lo otro que se dice es que también posiblemente el agua estaba mucho más baja. Los océanos estaban más bajos. Entonces, había una especie de islas entremedio por las que podrían haber ido, no sé, saltando de cierta forma. Pero hay distintas teorías. Entonces, claro, hace 20 millones de años atrás aparentemente habían monos en Chile. Quizás, no lo sé. O sea, yo he leído algunos papers, no sé mucho del tema. Deberíamos entrevistar a un geólogo paleontólogo que nos pueda dar más información. Pero podría haber sido que en esos años, hace tantos años, millones de años atrás, había una especie de clima más tropical o más templado o subtropical en Chile. Y que con los años fue cambiando. Siempre han habido cambios climáticos, oscilaciones climáticas. Y finalmente Chile se fue volviendo más frío, más árido. Después tenemos ahora el desierto al norte. Y finalmente se extinguieron de alguna forma. Y ahora, antes de seguir, ¿me puedes aclarar cómo uno se tiene que referir a estos animales? Monos, primates o simios. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Es bien complicado. Podríamos decir que todos son primates, primero que todo. Entonces, nosotros somos primates. Los monos de Sudamérica, los monos de África, de Asia, todos los que conocemos son primates. Y eso es porque pertenecemos a un orden. Esa es la clasificación que se dice en la taxonomía, en la diferenciación de especies. Nosotros pertenecemos al mismo orden, que es primates, para diferenciarnos de otros órdenes. Como el orden de los cetáceos, que son las ballenas. Carnívoros, que ahí están los leones, los tigres, los gatos, los perros. Entonces, nosotros pertenecemos a los primates. Eso están todos englobados dentro de los mamíferos. En los mamíferos tienes distintos órdenes. Nosotros somos mamíferos y dentro de ellos somos primates. Y la diferencia entre mono y simio, no sé si en español tiene mucho sentido, pero viene del inglés. En el inglés hay una diferenciación entre monkey y ape. Monkey quiere decir mono, así se traduce. Y en inglés, cuando dicen monkey, se refieren a monos más pequeños que tienen cola. Entonces, con ellos se refieren a monos de Sudamérica, que se les dice los monos del Nuevo Mundo. Y algunos monos que hay en África y en Asia que también tienen cola y son más pequeños. Cuando dicen ape, que eso se traduce como simio, se refieren a primates que son más grandes y que ya no tienen cola. Y en ellos están también la familia de los homínidos, que a ella pertenecemos nosotros, los orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas. Entonces, podríamos decir en sentido estricto, un gorila no es un mono, es un simio y también es un primate. Y nosotros somos, de cierta forma, simios y primates. Pero, no sé, no se compliquen mucho. Yo creo que cuando digamos monos nos referimos a todos, finalmente. Y, como te mencionaba, nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos, junto con otras cuatro especies de primates. El orangután, gorila, chimpancé y bonobos. Y de ellos, nuestros parientes más cercanos son, quizás mucha gente lo sabe, los chimpancés y los bonobos. Con ellos tenemos un ancestro común. Bueno, con todos los animales tenemos ancestros comunes. Pero con los primates, o sea, con los chimpancés y los bonobos, tenemos un ancestro común que puede haber vivido en esta tierra hace 4,5 o 6 millones de años. O sea, hace muy poco. No es mucho eso. No es mucho. ¿Qué quiere decir que tenemos un ancestro común, para que la gente lo entienda? Por ejemplo, tú, Seba, y tu hermana tienen un ancestro común, dos de hecho, que son tu padre y tu madre. Ese es el punto que los une. En el árbol de la vida, ¿no? El árbol genealógico. Y nosotros, junto con los chimpancés y bonobos, tenemos también un tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo, no sé cuánto, que era el mismo. El mismo tatara-abuelo nuestro y era el de ellos. Y vivió hace 4,5 o 6 millones de años. Entonces, bien interesante eso. Muy interesante. Y respecto a eso, ¿tú sabes cuánto ADN tenemos en común con los chimpancés, por ejemplo? Yo creo que un 90%. Es mucho más. Sí. Es un 98,7. Es casi un 99% de nuestro ADN es el mismo. Wow, entonces debemos tener muchas cosas en común con los monos y los simios, ¿cierto? Sí, en términos, yo creo, biológicos y en la forma de socialización también, nos asemejamos mucho, mucho. Por ejemplo, dentro de los mamíferos tú tienes elefantes, perros, gatos, todo tipo de animales, ¿no? Y dentro de todo eso, ¿qué tenemos en común nosotros con los monos? A diferencia de elefantes, jirafas, cebras, caballos y qué sé yo, tenemos en común que tenemos un desarrollo lento. Los monos, al igual que nosotros, requieren muchos años para que una cría, un bebé, se desarrolle y crezca y se convierta en un adulto y alcanzan la madurez sexual. Eso es cuando ya pueden tener hijos, ¿no? Mucho más tarde que otros animales. De hecho, los chimpancés, por ejemplo, le alcanzan a los 12 años la madurez sexual, que es muy similar al ser humano. Por ejemplo, un ciervo, otro animal, otro tipo de mamífero, alcanza la madurez sexual a los 2 o 3 años, ¿no? También los monos tienen en común con nosotros que viven muchos años, muchos años más. Por ejemplo, un chimpancé puede vivir 40 años en la naturaleza o se han tenido registros de que han vivido hasta 60 años. Similar al ser humano, de nuevo. Comparado con eso, por ejemplo, un perro vive 18 años. Un ratón, no sé, unos cuantos años, no sé. Entonces, tienen vidas más largas y procesos de desarrollo más largos, al igual que nosotros. También, muy similar, algo que tenemos en común es que las hembras tienen relativamente pocas crías, ¿no? Se embarazan y tienen una cría, por ejemplo. Y tienen un proceso de embarazo y de lactancia mucho más largo que otros mamíferos. Entonces, todo esto, el hecho de que los monos tengan un desarrollo más lento que otros animales, quiere decir que la cría, al momento de nacer, tiene muchos más años para aprender, para socializar y para convertirse en un adulto. Y esa es una de las características humanas que se dice que nos hace a nosotros tan inteligentes, que tenemos un largo proceso de socialización para convertirnos en un adulto. Y los monos también lo tienen. Menos que nosotros, quizás, pero lo tienen en común con nosotros. Otra cosa que tenemos en común con los monos, con los monos, estoy diciendo monos, pero me refiero a primates en general, es que tienen el sentido de la vista y el tacto muy desarrollado. Nosotros también. Y el olfato y el oído no tan desarrollado. No tenemos el olfato, por ejemplo, tan desarrollado como un perro, como un lobo. Pero sí dependemos en gran medida de nuestra vista. También tienen el cerebro más desarrollado que otros mamíferos. En comparación, en relación con la masa corporal, su cerebro son más grandes. Aunque nosotros, humanos, es hasta, creo que hasta tres veces más grande nuestro cerebro que el de otros monos. Pero tenemos eso en común. Y lo otro genial es que tienen el dedo gordo, de las extremidades, podríamos decir, de las manos o de los pies, oponible. Lo que les permite agarrar objetos. Ustedes saben que el dedo gordo es muy importante para nosotros, para poder tener lo que se llama la dexteridad, la capacidad de tomar cosas. Los monos también lo tienen. Y son muy diestros tomando cosas, manejando cosas. Y de hecho se sabe que pueden fabricar herramientas. Tú sabes, cuando decimos fabricar herramientas, no es que un mono se siente y fabrica, quise, una mesa o un cuchillo. Pero ellos pueden utilizar objetos de su entorno para lograr hacer cosas que no podrían hacer con su propio cuerpo. Y esto lo descubrió la famosa primatóloga Jean Goudal, que observó, no sé, en los años 60, me parece, chimpancés. Hasta esos años se creía que no había ningún animal que era capaz de utilizar elementos de su entorno para lograr algo. Y ella observó que los chimpancés utilizan palitos para, por ejemplo, alimentarse de hormigas, para introducir el palito dentro de un árbol, o utilizan rocas para romper nueces, entonces lo usan como mortero. Ahora se ha descubierto que utilizan otros tipos de palos como caños de pescar. Es muy interesante. Hay muchas capacidades que ellos tienen. Y el hecho de que se descubriera que ellos, en esos años que ellos fabrican herramientas, fue bien especial porque, como se creía que solo el ser humano lo hacía, se tuvo que repensar qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros animales, qué es lo que es un ser humano y si tenemos que considerarlos a ellos humanos o cómo lo hacemos, ¿no? Entonces fue bien interesante esa pregunta. Y ahora ya se ha descubierto que hay otros muchos animales que fabrican herramientas, no solo los monos, los cuervos, los delfines, por ejemplo, elefantes, y deben haber muchos más. Y lo interesante que se ha descubierto hasta ahora, por ejemplo, en chimpancés, en ciertos monos, es que ellos son capaces de aprender una nueva habilidad, por ejemplo, cómo utilizar un palo para conseguir termitas, pero lo aprenden y lo enseñan a otros. Y esos conocimientos se traspasan de generación a generación. Y hay poblaciones de chimpancés que tienen sus propios conocimientos que son distintos a los de otras poblaciones, aún siendo la misma especie. Entonces, estas son todas las características con las que definimos cultura. Entonces, ciertos científicos han dicho, podríamos decir que ellos tienen cultura. Y eso es bien difícil de entender para nosotros. También hay estudios que han demostrado que ellos demuestran, no solo monos, hay otros animales también, pero en los monos se ha visto, demuestran empatía, tienen lazos sociales muy fuertes, tienen amistades, tienen enemistades, indignación, sentido de justicia. Quizás mucha gente siente, bueno, entonces estamos dándoles a ellos características humanas, que a esto se le dice antropomorfizar. Pero es difícil, no se sabe con qué palabra definir lo que uno observa, lo que se ha hecho en estudios científicos. Y hay un video muy interesante de un científico, un primatólogo, que se llama Franz Deval, que estudia monos, donde él muestra que los capuchinos, ante ciertas situaciones, muestran un comportamiento que aparenta ser indignación ante una injusticia. Entonces, bueno, ustedes tienen que verlo por sí mismos, les vamos a dejar un link, pero es muy interesante, es difícil definirlo de otra manera, cuando uno observa cosas tan similares a nuestros propios comportamientos, en los monos. Y este mismo biólogo se pregunta, ¿acaso ellos tienen moralidad? Quizás la moralidad no es algo inherente al ser humano, sino que está presente en otros animales. Es muy interesante. Y bueno, junto con estas cosas positivas, que son lazos de empatía, lazos de amistad, también se sabe que los chimpancés también pueden ser muy violentos, tienen guerras entre sí, pueden matar a otro chimpancé de forma muy cruel. Entonces, eso también los hace tener esos rasgos característicos que son similares a los nuestros. Interesante. Sí. Y antes de pasar a la conversación con Natalia, ¿nos quieres contar un poco de tu experiencia estudiando al mono tití en la selva peruana? Sí. Sí. Uy, que fue acá. Yo tuve la suerte de poder estudiar unos casi cuatro meses en la selva al mono tití. Eso sí, la gente, si busca mono tití en Google, posiblemente te aparezca otra especie, porque les dicen tití a muchos monitos. Este es un mono que es relativamente pequeño y que viven en grupos pequeños, el macho, la hembra y las crías. Y son, tienen un territorio de no sé, cuatro o cinco hectáreas, por ejemplo. Entonces, es muy lindo este monito, porque ellos viven en parejas, son monógamos, socialmente monógamos, y hace poco se descubrió que por lo menos esta población es sexualmente monógama, lo que quiere decir que no solo macho y hembra viven juntos y juntos tienen a las crías, sino que efectivamente las crías son hijas del macho, porque resulta que en muchas especies ocurre que una especie que aparentemente es monógama, se descubre que las crías no son solo del macho que está ahí, sino que son de otros machos, porque la hembra se cruza con otros machos. Entonces, es bien interesante saber aquí que efectivamente el padre es genéticamente el padre de los hijos, y lo muy lindo que ellos tienen es que el padre es el que se preocupa de los hijos. Las crías pasan la mayor parte del tiempo con el padre, el padre los transporta, los acicala, los cuida, al observarlos nos dimos cuenta de que tienen un lazo muy fuerte con el padre, y las crías se acercan a la madre solo para que la madre les dé leche para la lactación, para lactar. Entonces, eso es distinto, ¿no? A nosotros, y a muchos mamis, pero se suele creer que la madre es la que tiene el lazo más fuerte con los hijos, pero en este caso es al revés, y eso es muy interesante, da para estudiar mucho por qué es así. Y lo otro especial es que al ser territoriales, ellos tienen que definir o marcar sus territorios y lo hacen con cantos. Entonces, todas las mañanas, por ejemplo, los escuchamos y emitían unos sonidos bien especiales. Yo la primera vez que los escuché pensé que eran pájaros, pero son los monostitis. No hay cómo describir el canto que ellos producen, pero tenemos unos videos, así que los podríamos subir a Patreon. Sí. Y si quieren, ahí lo pueden escuchar porque es muy lindo. Muy bien. Ahora vamos a conversar con Natalia Bustamante. Ella es bióloga con énfasis en ecología tropical. Está interesada en el estudio y conservación de primates. Tiene un magíster en biodiversidad, ecología y evolución en la Universidad de Göttingen. Ha realizado trabajo de campo en Colombia con el mono araña y mono zaki y también en Ecuador con monos zaki y monos tití. Vamos con la conversación. Estamos aquí conectados con Natalia Bustamante que ha tenido mucho trabajo de campo con monitos. ¿Cierto? ¿Cómo estás Natalia? Hola. ¿Estás ahí? Hola. Sí, estoy acá. Me da mucho placer saludarlos. Qué bueno. Te vamos. Escuchar desde Chile. Natalia, estás en Colombia, ¿cierto? Sí, en estos momentos estoy en Colombia. Me encuentro hoy en Bogotá. En Bogotá. Y vienes saliendo del campo, viniendo de la selva, me parece. Sí, me encontraba en un sitio que se llama Santa Cecilia en una parte de la cordillera de los Andes que se llama Murrupa. Es un sitio que tiene una alta diversidad y ahí habitan dos monos que se llaman el mono llorador negro y el mono el mono araña negro también. Entonces, es un sitio muy especial porque además de que tiene estas dos especies de monos, también tiene unos altos endemismos y muchísimas pero muchísimas especies de aves, de reptiles y anfibios. Es un lugar muy especial, muy bonito. y acabo de llegar de allá. ¡Qué suerte! Aquí estamos muertos de frío en el sur de Chile. Pero aquí también tenemos selva, ¿sabías? Es como la selva lluviosa y fría. No es una selva como allá caliente ni tan biodiversa pero también es una especie de selva. No aquí donde vivo yo pero por aquí. Espero por algún día conocerla. Sí, en verano porque si no te vas a morir de frío. oye Natalia antes quería saber cierto en Colombia hay una gran biodiversidad y me imagino que hay muchas especies de monos ¿no? ¿Sabes cuántos hay allá? Sí, bueno pues la última digamos que revisión que se hizo sobre especies de monos todavía como que hay bastante entredicho estamos hablando de más o menos unas 34 especies de monos pero bueno digamos que hay muchos debates porque esta es una revisión que se hizo hace muchísimo tiempo y en el momento hay varios investigadores en Colombia que están recolectando muestras genéticas para saber si lo que antes pensábamos que eran dos especies en realidad es solamente eso entonces tenemos una gran diversidad somos el tercer país en Latinoamérica con más especies de monos pero estamos haciendo una revisión en estos momentos y el primero será Brasil me imagino que es más grande el primero es Brasil claro y el segundo es Perú ¡Wow! Perú sí pero tiene una alta diversidad de primates porque ellos también tienen una gran extensión de Amazonía y también tienen otros tipos de selvas claro donde hay monos sí qué genial que Perú también como tiene las montañas también tiene desierto tiene de todo qué bacá claro y en Chile sabías que no hay ni uno yo sé que lo más al sur es en Formosa en Argentina donde está el mono nocturno sí creo que hasta ahí llega la distribución en Sudamérica qué triste y justo Latinoamérica es el continente de los monos y en Chile no tenemos ninguno sí y bueno ya lo más al norte viene siendo México y los monos están muy asociados a la selva ¿no? al bosque a lo tropical me imagino sí digamos que en el mundo la distribución se ha dado principalmente en lo que nosotros llamamos el trópico tanto en África como en Asia y en América están muy asociados al trópico y a las selvas en África pues ya tenemos otro tipo de hábitat donde hay monos que es como las sabanas que es lo que conocemos con las sabanas y algunos como en Etiopía que viven en estas montañas escarpadas que es bastante interesante sí o sea no necesariamente solo en el trópico también en otros ambientes y me acuerdo hay unos que habitan incluso en zonas nevadas en Japón me parece cierto el macaco sí claro como en Japón tienen las estaciones ellos tienen unas ciertas adaptaciones para vivir en el invierno entonces tienen como como esto de que buscan los termales que es como la imagen que más se conoce es que ellos entran los termales pero además de eso que son capaces de encontrar brotes de plantas en medio de la nieve para comer y sobrevivir entonces también son muy interesantes como que nosotros tenemos en la cabeza la idea de que trópico es solo bosque pero el trópico es tan exuberante y tan diverso que puede tener infinidad de formas o sea sí los monos podríamos decir también se adaptan a otros tipos de climas y a otros hábitats sí lamentablemente en Chile no tenemos se extinguieron había eso sí habían pero se extinguieron por alguna razón sí ya creo que está un poco muy al sur sí es una pena pero bueno ah para que la gente sepa en Chile hay una especie que le dicen el monito del monte pero es un marsupial no es un mono que a veces lo confunden muy bien y Natalia súper interesante el trabajo de campo que tú haces a mí me interesa mucho y quisiera saber qué has estudiado tú en el campo le decimos campo pero en la selva bueno yo he tenido la fortuna de estar en varios sitios en Colombia en Ecuador estudiando primates tuve la fortuna de estar en el Magdalena medio aquí que es un valle que queda en medio de las cordilleras donde hay un bosque tropical y ahí tuve la fortuna de trabajar con proyecto primates con los monos araña cafés que es una especie endémica pues bueno en Venezuela también hay pero es una especie que está en peligro crítico y además es pues es una de los monos más grandes que existen en América tuve la fortuna de estar allá y también tuve la fortuna de trabajar con el que le llaman el mono Saki y el mono Titi en Ecuador tuve estas dos experiencias de trabajo tomando datos comportamentales o sea siguiéndolos literalmente todo el día desde que se levantan hasta que se acuestan a dormir y viendo lo que comen cómo se comportan los sonidos que hacen es es como si uno estuviera metiéndose en la vida de alguien uno está todo el día detrás de un grupo o detrás de un individuo y todo el día tú estás viendo qué es lo que está haciendo con quién se relaciona qué es lo que come y eso es lo que yo voy anotando para después tener una gran base de datos con la que digamos podemos sacar información sobre digamos cuál es su comportamiento qué es lo que come pero digamos que para mí lo más interesante es ver esas relaciones que tienen entre individuos cómo se relaciona un individuo con otro qué le comparte cómo cómo se abrazan es muy bonito ver cómo esas relaciones y poder reconocerse o sea cómo poder reconocer su humanidad también en esos primates poder reconocer que tú también haces pues te relacionas tú también te abrazas tú también peleas tú también tienes unos espacios para estar solas y eso es muy bonito wow y también yo por lo que sé hay monitos que viven en parejas hay monitos que viven en grupos más grandes ¿cierto? tienen distintas organizaciones sociales como se dice sí, claro tienen organizaciones sociales por ejemplo los monos araña tienen una organización que se le conoce como fisión-función son grupos que por lo general pueden ser de más de 15 individuos que digamos que tienen un sitio o un como lo que los biólogos llaman el rango de hogar que es para ese grupo y dentro de ese rango de hogar se hacen grupos pequeñitos entonces yo me voy con la que me cae mejor o me voy con este macho con el que me relaciono y en ese en ese espacio digamos que hago grupos pequeños y me voy solamente con ellos a comer me voy con ellos a ciertos sitios y de repente en un momento en el día de pronto para dormir o porque hay un árbol que está que tiene unos frutos que nos gustan mucho nos encontramos todos y volvemos a ser el grupo grande nos podemos volver a dividir que es lo que se llama como la afición para seguir andando en grupos pequeñitos digamos que una forma de organización las otras ya como tú mencionas que son los monos que viven en parejas que es lo que nosotros les decimos como digamos de forma social los monos monógamos que son como los titis que fue los que yo tuve la experiencia en Ecuador o los monos nocturnos ellos tienen una organización en que es un macho y una hembra en que tienen organizan una familia y viven solamente con sus hijos eso digamos que también existe y otros que todavía estamos por descubrir como los monos saquis que son grupos familiares pequeños pero aún así podemos encontrar dos machos dos hembras y esos no necesariamente están genéticamente todos relacionados pero hacen una pequeña familia super interesante y cada mono tiene una forma distinta de organizarse me recordaste bueno también en África también pasa cierto los chimpancés creo que son fisión fusión otros son un macho muchas hembras exacto como los gorilas o como los orangutanes que tienen una vida social solitaria y se encuentran en ciertos momentos de la vida que bacán y bueno los que seguiste tú me imagino que es difícil seguirlos en la selva porque con el ceba lo hemos hecho entonces y tú me imagino que es difícil ¿no? depende del mono sí digamos que eso es una curva de aprendizaje que es bastante larga porque tú estás acostumbrada a moverte en la ciudad ¿no? y en la ciudad tú no tienes árboles o no tienes lianas o no tienes un río que te atraviesa que no puedes cruzar es un reto físico y mental yo diría que es más mental porque físicamente el cuerpo se adapta físicamente tú consigues como esa resistencia y con el tiempo te vas volviendo un poco más fuerte para poder caminar pero también tiene un factor muy grande que es mental y es poder sentir que lo que te rodea no te está atacando sino que tú eres parte de eso y entender que tú puedes y que es un medio que no te va a y es un lugar que estás a salvo entonces digamos que yo creo que el reto es más mental que físico pero obviamente físicamente también estar todo el día detrás corriendo detrás de ellos es difícil porque hay momentos en los que ellos corren y tú tienes que correr y claro para ellos es mucho más fácil porque ellos ya tienen millones de años adaptados a vivir entre los árboles moviéndose corriendo con sus brazos y saltando y tú estás abajo corriendo tratando de esquivar ramas tratando de esquivar troncos es muy divertido me lo imagino pero si es un reto sí, sí, sí es súper divertido hay días en que puede llegar a ser desgastante porque siempre es como como que tú sientes que es más de lo mismo pero la recompensa está cuando ves a ese mono haciendo algo que no habías visto antes haciendo o haciendo un sonido o o viendo algo interesante también el bosque te da muchos regalos un pájaro un momento un árbol entonces es como como aprender a disfrutar el momento y aprender a disfrutar de ese instante en el que estás en el bosque que es un regalo porque yo creo que es un privilegio poder hacer digamos que esto que muchos biólogos hacen o muchas personas tienen la fortuna de hacer y es poder estar en el momento presente en el bosque sí sí es que bueno te entiendo totalmente eso eso que dices de que es un reto mental y que uno tiene que aceptar encontrarse en un ambiente en el que se siente atacado por todos lados a mí me pasó llegué a la selva totalmente yo soy adaptada a un ambiente seco en Chile y llegué a un ambiente que era húmedo y había insectos y había bichos y había hongos y sentía que todo me estaba atacando y finalmente después de meses tenía que aceptar todo eso y sentirme parte de ese caos y claro y después te das cuenta de la belleza que tiene también sí sí estoy de acuerdo qué bonito y me imagino hay monos que se mueven muchísimo algunos se mueven kilómetros y tú los tienes que seguir y correr detrás de ellos otros que no se mueven tanto sí claro que eso depende digamos por ejemplo los monos araña como son grandes ellos necesitan porque sus necesidades fisiológicas les requieren que consuman muchos alimentos y para eso pues tienen que desplazarse bastante digamos que ellos pueden moverse bastante y te pueden dejar bastante lejos del sitio donde tú duermes digamos que ellos son para mí de lo que yo he seguido son los monos que más se mueven y después están los saquis que también son un poco más pequeños pero ellos también tienen un rango de hogar bastante grande y se desplazan por todo el rango de hogar entonces también te permiten moverte mucho ya cuando tienes monos más pequeños como los titis su rango de hogar es mucho más pequeño y ese también es otro reto cuando ya no se mueven tanto y tú estás acostumbrada a monos que se mueven mucho estar en ese momento quieta viendo monos que tienen una estrategia digamos de esperar porque comen insectos entonces esperan a que pase algo o tienen unos requerimientos mucho menores porque pues energéticamente son más o sea energéticamente tienen requerimientos menores porque son más pequeños entonces es tú también estando en ese momento de ver un mono que no se mueve tanto y como acostumbrarte pues a esa quietud claro el desafío de estar sentado horas y horas no haciendo nada sí exacto porque por ejemplo con los titis creo que a ti te pasó cuando estuviste en la mañanía que ellos a veces se meten en unos enredos de lianas y tú no los ves pero tú sabes que están ahí y tienes que esperar sí muchas veces nos pasó que ellos no se movían y asumimos bueno están arriba estuvimos cuatro horas y después nos dimos cuenta que ya no estaban y que estuvimos ahí seis horas y ellos ya se habían ido hace rato eran como sí esa es otra cosa como una magia que hacían se desaparecieron esa es otra cosa todos hacen eso los saquis todos los sateles incluso cuando ellos son pues por lo que son grandes y cuando se mueven muy rápido pues tú puedes ver el movimiento pero hay momentos en los que se vuelven yo les llamaba a los ninjas porque no te das cuenta en qué momento se movieron y tú estás convencido que estás de arriba pero en realidad ya se fueron y entonces ahora ¿dónde se me fue el mono? y ahora buscarlo otra vez porque se desapareció y ah bueno habías dicho ateles ese es el mono araña me parece sí ateles ese es el género de los monos arañas sí bueno quienes nos escuchen que estén en Chile se van a tener que imaginar o googlear a todos estos monitos porque son todos muy variados mono araña mono ¿qué nos dijiste? monosaki monotiti monos nocturnos acá también le dicen martejas nocturnos creo que son género a otus o algo así sí muy bien sí y una pregunta estos monos cuando te ven se espantan y se escapan o están habituados a ti o están acostumbrados a tu presencia o no bueno digamos que yo también tuve la oportunidad de ser parte de dos procesos uno que fue el seguimiento de grupos habituados que es que ellos ya se acostumbran a verte y otro que es el procesamiento de habituar que es el procesamiento que tú dices que es cuando ellos se asustan un montón y salen corriendo entonces digamos que cuando tú estás habituando monos ellos no están acostumbrados a verte o la relación que tienen con los seres humanos ha sido de que los seres humanos han estado haciendo cacería o han estado talando el bosque entonces esa presencia de humanos ya los hace correr entonces cuando tú estás habituando es un trabajo en el que si tienes que correr porque ellos te ven hacen uno que nosotros llamamos como un sonido de alarma y te hacen te mueven las ramas para decirte como no me sigas yo soy no te quiero aquí y salen corriendo entonces es una estrategia que hacen por ejemplo lo general los machos son los que se colocan para hacer este movimiento de ramas y el sonido mientras los miembros del grupo más pequeños como son los juveniles son los infantes y sus mamás se escabullen en el bosque como como ninjas y después los machos se desaparecen y es en ese momento que es donde más tienes que estar pendiente y tratar de estar más en alerta para poderlo seguir porque pues es un proceso de habituamiento digamos que los primeros días o los primeros meses van a ser difíciles porque son el momento en que ellos van a correr más y con el tiempo se van acostumbrando a tu presencia con el tiempo se van acostumbrando a que no eres una amenaza y te permiten estar ya digamos que de forma tranquila con ellos que es ya cuando es el siguiente paso que es cuando te empiezas a tomar los datos que pueden ser datos comportamentales o datos de dieta o datos de lo que tú pues digamos de lo que estés enfocando tu estudio y ellos ya están tranquilos ya ni siquiera te ven ya te ignoran o a veces te ven y simplemente ya sabes ya saben que no eres una amenaza y ellos hacen y ellos hacen sus actividades normales o sea es como el proceso de habituarlos es como acostumbrarlos a tu presencia por cansancio hasta que se acostumbren hasta que se acostumbren sí y en teoría ellos una vez que están habituados a tu presencia ya no te toman en cuenta ¿cierto? hacen su vida normal y tú eres como un árbol o algo que está ahí que no los amenaza sí digamos que en mi experiencia lo que yo he sentido ha sido que por ejemplo los bebés los que nacen nuevos en el grupo tienen mucha curiosidad por ti ¿no? porque digamos que para ellos ellos nacieron y nacieron viendo que había algo que los seguía pero del todo como que siempre te miran y de todas maneras hay momentos en los que ellos te miran cuando tú llegas por ejemplo cuando ya empiezas a hacer un seguimiento y el día que digamos que empiezas a hacer este seguimiento en la mañana te miran es como ah está este objeto o esta persona o este animal que este mono sin pelos este mono sin pelos que me está siguiendo pues es normal entonces hay como que en ese momento pero ya después como que se olvidan de ti y simplemente van pues haciendo sus actividades hay algunos primatólogos que dicen que de todas maneras para ellos es como no es que nos usen pero para ellos saber que nosotros estamos ahí también es una manera de sentirse protegidos porque la presencia de nosotros espanta espanta digamos los depredadores espanta los jaguares espanta los pumas las águilas entonces digamos que es curioso y todavía yo creo que no lo sabemos o no sabremos de pronto algún día cuando se invente alguna forma de seguir los primates sin la presencia humana sabremos si en realidad su comportamiento es diferente con nuestra presencia o no claro una vez un chico me hizo esa pregunta ¿cómo sabes tú que no estás influyendo en su comportamiento? yo le dije es que no lo sé se supone que no pero uno no lo sabe no lo sabemos y ahí es donde entran puede ser las cámaras trampa que los pueden grabar con cámaras sí digamos que es una metodología que recientemente se está utilizando y es colocar las cámaras en las partes más altas de los bosques para grabar o para tomar fotos entonces digamos que quizás con eso vamos a poder tener una primera mirada y quizás encontrar cosas diferentes claro oye pero es que uno se lo imagina es que la gente se lo tiene que imaginar estás en la selva y hay mosquitos y hay humedad y tú estás siendo un mono y casi no lo puedes ver y estás corriendo entre los árboles y hay serpientes ¿cierto? hay de todo tipo animales ahí sí entonces es duro pero yo creo que dime sí claro si tú lo estás acostumbrado claro que sí se vuelve duro y el diario vivir de ti como estudiando monos como un primatólogo ¿no? te despiertas muy temprano en la mañana y lo sigues todo el día hasta el final o te das pausas para almorzar o cómo es eso? digamos que el diario vivir de un primatólogo es ese entonces tú te preparas tu desayuno y por lo general siempre tienes que salir para despertarlos entonces más o menos ellos se levantan a las seis de la mañana o sea que eso implica que tú te tienes que levantar a las quizás cuatro de la mañana o cuatro y media para salir a las cinco para caminar ese tramo para poder llegar a las seis para poder estar con ellos y despertarlos digamos que en eso entonces implica que tú tienes que llevar una maleta donde vas a tener el agua suficiente para estar doce horas con ellos el alimento para estar digamos paráticos y todos los implementos para tomar los datos entonces puedes salir con tu libreta de campo un esfero quizás son algunos tubos para tomar muestras de genéticas que digamos que son no invasivas que simplemente recolectar la caca del mono y esto entonces es eso desde las seis de la mañana entonces tú los ves levantándose y existen como diferentes técnicas o métodos para seguir primates entonces una de ellas es lo que llamamos animal focal que es simplemente que tú escoges un individuo del grupo y te vas todo el día con ese individuo o una técnica que es seguir a todo el grupo y tú vas cambiando cada veinte minutos de individuo y durante esos veinte minutos te concentras solamente en ese individuo y lo que hace con los otros integrantes a mí la que más me gusta es la primera que les digo que es seguir a un individuo todo el día porque de esa manera yo puedo conocer lo que está haciendo él durante su jornada y cómo se relaciona con otros entonces todo el día es desde que se levanta qué es lo primero que hace cómo se relaciona qué es lo que come hacia dónde se dirige y así todo el día hasta las seis de la tarde más o menos que es cuando ya ellos están buscando un sitio bueno a las cinco ellos ya se empiezan a buscar un sitio para irse a dormir encuentran por lo general árboles que estén que sean muy altos o árboles que estén en sitios inundables para así como reducir el riesgo de depredación de que alguien se lo coma y ya a esa hora se quedan como como quietos están haciendo actividades sociales como por ejemplo buscarse piojos o están descansando o simplemente mirando como al vacío o están jugando y ya después ya cuando son las seis y ya está oscureciéndose ya se duermen y pues tú ya sabes que al día siguiente tienes que llegar a ese árbol donde se acostaron a dormir a seguirlos y pues digamos que el día el primatólogo ahí no termina después de eso tiene que regresar al campamento y digamos que descargar los datos o pasar los datos o simplemente pues a prepararse su comida para el día siguiente wow es un largo día y es como es como de gimnasio ¿no? también estás como en movimiento todo el tiempo sí sí es un día bastante ajetreado a mí me solía pasar que en días de campos bajaba de peso o sea si iba al campo entraba en forma de nuevo físicamente sí 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 eso te pasa te empiezan las piernas porque claro como caminas tanto te empiezan a salir vuelves a sentir tus músculos qué genial bueno pero como un científico me imagino que después de los días de campo viene el momento de analizar los datos y ahí te pasas todos los días sentado frente a un computador para nivelar sí digamos que los días siguientes dependiendo de tu pregunta de investigación entonces necesitas cierto tipo de datos con primates como tienen unas historias de vida tan largas digamos que se requieren bases de datos también pues que sean largas de años para poder tú decir algo sobre la especie pero también puedes hacer pequeños estudios digamos de datos con seis meses o un año para decir por ejemplo cuál es su dieta o aparentemente cuál es su comportamiento con esta información que yo tomé entonces después de que tú estás en campo viene esa parte que tú dices que es el análisis de datos entonces es si tú tomaste tus datos en papel entonces ahora tienes que pasarlos a un formato digital y ya cuando los tienes en un formato digital ahora sí los puedes analizar y en ese momento es cuando tú te empiezas a preguntar cuál es tu pregunta de investigación y entonces yo cómo analizo estos datos para que me ayuden a contestar esta pregunta para yo poder decir después a los demás qué fue lo que yo encontré sobre estos monos y ahora se me ocurre preguntarte Natalia qué te gustaría si tú tuvieras todo el dinero y el tiempo del mundo qué te gustaría investigar hay algo que te interese mucho saber sobre alguna especie de mono pues si yo tuviera bueno digamos que en estos momentos si yo tuviera los recursos creo que lo que más me enfocaría sería en la conservación y sería más que todo la conservación comunitaria en trabajar con comunidades alrededor de relación con el bosque digamos que yo en esos momentos veo que esa es la prioridad y digamos que en un mundo ideal donde la conservación digamos que no digamos que no estuviéramos en un mundo en riesgo en el que estamos perdiendo especies de forma alarmante creo que lo que más me gustaría sería poder contestar preguntas de de la relación que tienen las mamás con sus hijos esa es una es de los lazos más bonitos que yo he visto es ver a las mamás mono cómo ser mamá y cómo se relacionan con su bebé y cómo lo cuidan y cómo todo gira en torno pues digamos que en el grupo todo gira en torno también cómo cuidar esa cría y enseñarle a ser mono eso creo que sería de las cosas que más me gustaría como investigar qué lindo claro es que los monos son muy interesantes porque tienen un periodo de aprendizaje muy largo cierto es como se asemejan al humano en eso que se desarrollan el mono el crecimiento dura mucho de pequeñito para adulto claro entonces aprender a ser mono es todo es muy divertido porque claro tú los ves haciendo cosas no sé colgadas de una rama o probando frutos que quizás no saben rico y la mamá pues nunca le dijo que lo probara entonces como como ese ese probar y ese ese vivir esa experiencia de de ser y de qué me puede servir y qué puede ser rico qué puede ser disfrutable y cómo se relacionan con los otros cómo juegan cómo 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 tienen miedo porque claro ellos también están viviendo un mundo que no conocen y y sienten cuando su mamá está lejos empiezan los ves corriendo que se acercan otra vez a la mamá como no me dejes no me dejes es muy interesante sí a veces puede ser me acuerdo haber escuchado una crítica que uno a veces tiende a humanizar a los monos porque se parecen tanto a uno que es difícil humanizar ciertos aspectos de ellos sí yo creo que para mí es es lo que yo decía antes no uno se reconoce pues precisamente porque se parece mucho y los comportamientos no no están tan alejados nosotros no dejamos de ser mamíferos nosotros no dejamos de ser también animales y dejamos de también tener esos instintos en muchos momentos el instinto de comer eso es un instinto también animal el instinto de irse a dormir o sea nosotros también tenemos necesidades fisiológicas que vienen siendo también animales ¿no? claro no somos solamente o sea no podemos excluirnos de la naturaleza y no podemos excluirnos también de de lo que somos entonces para mí los monos pues no sé lo de humanizarlos pues es difícil no hacerlo y yo creo que pues digamos que una de las enseñanzas que me dejó pues haber pasado digamos como como mi mi mentor por decirlo así que se llama Andrés Link aquí en Colombia es descubrir que en el momento en que tú empiezas a encontrar individuos en los primates y los empiezas a dar nombre también empiezas a construir una historia de vida y es inevitable entonces humanizarlos y que tú te relaciones con ellos de esa manera y no como un objeto de estudio sino como un individuo que también hace parte de un grupo entonces para mí es yo creería que es debatible pero pues lo puedo entender desde el punto de las ciencias básicas que necesiten digamos que porque por alguna forma estadística o porque requieran mostrar que el estudio es independiente pues requieran tratarlo como si fueran objeto de estudio pero no nos podemos olvidar nosotros también de que somos parte de eso ¿no? digamos una de las cosas que hablando con cazadores y escuchando experiencias de cazadores cuando ellos disparan a un mono digamos que lo que más les impresiona es que el mono se toca la herida mira a su mono con la sangre y después mira a ese que lo atacó dime si eso no es claro muy mono o si no es que nosotros más bien somos muy monos es que sí esa es la cosa nosotros somos parte de esa gran familia ¿no? de los primates exacto entonces es inevitable que uno se reconozca y se refleje en ellos de alguna forma exacto ves como a tus hermanos sí sí es eso oye Natalia y se nota que tú eres muy apasionada por este tema y yo quisiera saber si siempre has sido así siempre has tenido una fascinación por los monos y la naturaleza o cómo se desarrolló eso bueno yo hablando con mi mamá hace unos pocos días hay un libro que cuando yo era pequeña me gustaba mucho que se llama Willy el pímido que es sobre un chimpancé y estábamos recordándolo porque ese libro se lo leí yo a mi sobrino que acá tiene apenas un año y medio y ella se al ver a mi sobrino fascinado con este libro se acordó de mí cuando yo era pequeña que yo pedía que me lo leyeran una y otra vez y surgió la pregunta ¿será que será que por este libro es que es que mi hija encontró esta fascinación en los monos? y digamos que recordando como mi infancia y mi niñez a mí siempre me gustó mucho el campo siempre me gustó mucho la naturaleza siempre sentía curiosidad por pues sí por las diversas formas de vida y mi mamá siempre pues vio eso en mí que yo tenía como un interés casi científico naturalista hacia la vida y para mí el momento en que digamos que ya esto digamos que estaba en mí pero el momento en que yo descubrí como esta pasión hacia la naturaleza y hacia los primates fue estando en la universidad yo estaba en una salida de campo y era la primera salida de campo que estaba en la universidad con un grupo de ecología de la universidad de los Andes aquí en Colombia estábamos en los llanos orientales pues digamos que en Chile para los que no conozcan los llanos es algo parecido como a las sábanas de África son sitios donde son pastizales muy enormes gigantes donde también hay pequeños fragmentos de bosque donde habitan monos entonces es la primera vez que yo iba a un bosque y me acuerdo que estaba con un compañero que ahora es un muy buen colega y un buen amigo que se llama Nelson Galvis y recuerdo que estábamos buscando los que se llaman los monos maiceros o los capuchinos que son estos monos que por lo general uno ve mucho en las películas en Hollywood que son estos pequeñitos que son muy inteligentes y me acuerdo en esos momentos estar caminando en el bosque y que mi compañero me dice mira allá están y verlos en una palma y yo por en un instante yo verlos y reconocerme a mí y reconocer como si yo sintiera que soy parte de algo mucho más grande que a mí eso para mí fue un flechazo para mí fue como sentir que yo pertenecía al bosque yo pertenecía a algo y que yo quería quedarme ahí para siempre ¿sabes? como que yo sentí esa sensación de querer seguir siendo parte de eso y de seguir queriéndose o sea como seguir o sea como seguir esa sensación de sentirme totalidad y la encontré fue en ese instante y por eso fue como como una decisión de muy consciente de decir esto es a lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida que lindo y que lindo que lo puedas hacer sí y también te gustan otros animales ¿no? no solo monos o sí, no yo creo que a mí en general me gusta pues digamos que todos los animales me parecen muy curiosos y me parece que tienen comportamientos maravillosos y que es genial uno poderlos ver porque pues se da cuenta que en realidad es infinito o sea como que y aparte que no somos absolutos ¿no? digamos que los monos todos los amo a todos me encantan y si yo pudiera los iría a investigar a todos y los iría a ver a todos y también los felinos también son fascinantes en esta salida que estuve que tuve la fortuna de estar en Amurrupa estuve con un gran naturalista que se llama Blas es una persona increíble porque digamos que yo antes tenía cierto recelo por las serpientes porque le tengo respeto porque no no me sé relacionar con ellas y esta persona me mostró lo maravilloso que puede ser conocerlas y abrirse como la cabeza en un mundo en que las serpientes son maravillosas también y también cumplen un rol muy importante digamos que esto yo lo conocí de formado digamos como en mi cabeza como una idea sí ellos cumplen un rol pero ya poderlas ver y entender que son tan necesarias eso me abrió la cabeza las aves también por sus formas diversas y sus colores y sus comportamientos me parecen también muy hermosas yo creo que todos los animales desde los insectos hasta hasta los mamíferos tienen una historia maravillosa que contar que está por descubrirse qué lindo sí y también puede ser que uno es fácil fascinarse por los monos porque se parecen mucho a nosotros pero son animales pero los otros animales que no son tan similares a nosotros también tienen todo un mundo y muchas cosas que descubrir los insectos por ejemplo son de formas tan diversas pero son tan diferentes que nosotros nos sentimos pues digamos que es difícil establecer como empatía por algo que es tan diferente a ti pero tan necesario porque los insectos pues lo mismo la polinización de los bosques y la polinización de muchas de las cosas que nosotros consumimos viene de los insectos en gran parte son muy necesarios y carecemos de empatía con ellos y no somos conscientes hasta que no empezamos a perder polinizadores y nos damos cuenta que estamos en un mundo en que estamos perdiendo alimentos claro sí o a mí me pasa con los mismos hongos yo en la selva odiaba los hongos porque crecían por todos lados pensaba que me iban a cubrir y iba a morir enterrada en un mar de hongos pero los hongos son tan necesarios del reino fungible sí son muy necesarios sí todo es perfecto y todo esto ha estado millones de años evolucionando y ha estado en un equilibrio perfecto que nosotros no vemos pero lo está o sea todo está en equilibrio y todo es perfecto qué lindo y por qué por qué razones bueno yo creo que me va quedando claro pero igual para que me lo digas con tus palabras por qué es importante estudiar a los monos investigarlos bueno pues más allá de la pasión que yo siento de lo que les hablaba antes es importante porque yo creo que hay preguntas sobre la humanidad que nosotros podríamos contestar a través del estudio de los primates pero también reconociendo que nosotros somos una especie diferente y que no todos se lo podemos dejar al comportamiento de los primates hay cosas en las que nos podemos reconocer pero también tenemos que aprender que nuestros comportamientos también vienen siendo cosas muy culturales como hay cosas que son aprendidas de nuestra cultura y de cada cultura individual que también tenemos que hacernos responsables y no creer que todo es instinto sino que también hay una mente detrás de eso digamos que es ese reconocimiento en que somos mamíferos pero también en ese reconocimiento de que nosotros también tenemos cultura y también es importante porque ellos pues además hacen parte pues de un medio y son digamos que de las especies que se encargan de dispersar semillas que es muy importante para poder mantener una diversidad de árboles que al final es donde ellos viven y donde viven muchas especies los árboles y los bosques no solamente están ahí para albergar especies sino también tienen un rol muy importante en los ciclos del agua en impedir que hayan inundaciones en generar diversidad en preservar especies y yo creo que los monos haciendo parte de eso también cumplen un rol que nosotros tenemos que respetar y que tenemos que cuidar claro o sea me acuerdo haber visto un documental donde mostraban que no sé si era el orangután o algo así pero hay especies de monos que dispersan semillas por lo tanto podrías decir que los monos dependen de los árboles pero los árboles también dependen de los monos es mutuo exacto sí es una relación mutua es una relación en la que por ejemplo hay semillas que tienen ya una forma tal que las monos se la puedan tragar para precisamente ir a dispersarlas estos monos que se mueven grandes cantidades de distancias en un bosque lo que están haciendo es esa función de llevar una semilla que está o sea un árbol que no se puede mover el mono le está haciendo por decirlo así el favor de llevarle esas semillas a un sitio completamente diferente donde ese árbol en algún momento pueda ser esa semilla en algún momento pueda ser árbol y pueda generarse o sea como seguir en esa arquitectura del bosque hay otras especies de monos como por ejemplo los titis que ellos pues que no se mueven mucho en el espacio pero ellos están consumiendo insectos están haciendo de cierta manera un control biológico o los saquis que ellos en su gran mayoría lo que hacen es consumir semillas y están haciendo también un control biológico de las poblaciones de árboles y es perfecto y es un equilibrio que nosotros debemos que respetar y tenemos y tenemos que ver y no lo entendemos porque nos creemos no sé quizás nosotros los humanos nos creemos somos tener nuestra soberbia creemos saber más que una inteligencia o sea como que esta evolución de millones de años que es perfecta y me acuerdo con eso de las semillas que me decía no sé si es verdad que hay semillas que necesitan pasar por el tracto digestivo de un animal para poder después germinar me parece sí hay unos experimentos muy bonitos y cosas muy chéveres que se han visto en restauración que cuando tú recolectas semillas que han pasado por el tracto digestivo de los monos estas germinan mucho más rápido que las que no entonces esos también están cumpliendo un rol de hacer que la generación de semillas sea mucho más más rápida increíble y quizás tantas otras cosas que no hemos descubierto todavía exacto y wow otra cosa que me acuerdo es que ya se está descubriendo que podríamos decir quizás muchas más especies pero que hay especies de mono que tienen cultura ya se puede definir como cultura ¿cierto? sí hay una como es que hay los los orangutanes se ha descubierto que tienen esta cultura ¿no? es muy interesante ver que por ejemplo ellos pueden tener hasta pueden reconocer hasta cuatro herramientas para poder acceder a un fruto por ejemplo entonces ellos ya saben que necesitan de un palito de una piedrita y de de tal herramienta para poder abrir un fruto que les gusta mucho eso y aparte o sea además de que ellos ya saben eso entonces ¿cómo fue que lo aprendieron? a través de sus mamás y a través de otros individuos que utilizaron esas herramientas eso es cultura claro es cultura que se va heredando que se va aprendiendo y que se va se va dejando a las nuevas generaciones para que las generaciones puedan seguir consumiendo sus frutos y puedan seguir accediendo pues a ese recurso por ejemplo o por ejemplo orangutanes que están en cautiverio que están en zoológicos ellos aprenden de nosotros ellos aprenden por ejemplo hay un video muy interesante de un orangután que aprendió a utilizar el jabón entonces él sabe que el jabón no es para comer sino para bañarse y lo utiliza para bañar su cuerpo y dime si eso no es cultura eso es aprendido y es que él puede reconocerse en ese otro ser humano y ver que él también lo puede utilizar y que tiene alguna utilidad tendrá pues porque si él lo está haciendo pues yo también lo hago y eso es lo que nosotros es una cultura ¿no? claro y me acuerdo que se definió así porque decían hay poblaciones de monos por ejemplo como tú dijiste chimpancé que tienen ciertos conocimientos que se los traspasan como tú dices de una generación a la otra y que son característicos de esa población que no es lo mismo que la población de más allá entonces lo dijeron eso tiene todas las características de ser una cultura no había otra palabra que increíble sí por ejemplo eso pasa con los orangutanes que están en Borneo y los orangutanes que están en Sumatra que a pesar de que no están muy lejos y son la misma especie pues hay diferencias culturales ¿no? wow y si uno va más allá bueno es que hay tanto por averiguar e investigar y bueno lo malo que me imagino que es así es que claro la selva de la Amazonía en sí está amenazada ¿no? por deforestación y por muchas cosas y me imagino que los primates o los monos de Latinoamérica están muy amenazados ¿no? sí si en estos momentos pues como nos estamos enfrentando a un mundo en crecimiento pues que llevamos un crecimiento desaforado y muy desconectado pues con la naturaleza que creemos que tenemos el derecho de pues de acabar con todos los recursos y simplemente importa solamente lo humano vamos destruyendo algo que o sea que podríamos en realidad sacar provecho y aprender mucho ¿no? entonces digamos que de las de las principales amenazas que tienen los primates y digamos que dentro de los primates cabe también del resto de los animales porque pues lo que se está destruyendo es el bosque es la agricultura desmedida y la ganadería entonces es destruir bosque y talar bosque para meter vacas y para meter cultivos y y no nos estamos dando cuenta que al hacer eso también nos estamos afectando porque pues como les decía los bosques también son fábricas de agua los bosques también preservan el agua son los que evitan que haya inundaciones en el momento que nosotros hacemos eso cae el agua cae una lluvia y ya no está un bosque para retener esa agua y lo que va a hacer es que va a inundar esos bosques va a inundar esos cultivos va a acabar con ese ganado y no hicimos nada destruimos un bosque y no tenemos comida hay que aprender o tenemos que intentar hacerlo de una forma menos digamos menos depredadora y tratar de hacerlo de una forma un poco más consciente de pensar cómo podemos tener un bosque y además también podemos tener agricultura y se puede por ejemplo la utilización de agricultura o de ganadería sirvopastoril donde tú en una pequeña extensión de tierra no necesitas más para tener tus vacas y poder tener una producción de leche o una producción de cárnicos o cómo puedes de pronto optimizar la producción agrícola no solamente metiendo un solo cultivo sino colocando varios o cómo nosotros desde nuestra casa podríamos pensar en tener un pequeño jardín o una pequeña huerta donde podamos tener unos productos que no hay necesidad de que los de que tengamos que depender de unos grandes extensiones de agricultura sino que podamos nosotros consumir o tomar la decisión consciente de que yo ya no voy a consumir un aguacate que no crece en mi país sino que voy a consumir productos locales porque eso es lo que está pasando entonces se empieza con esta moda de que los alimentos que hay ciertos alimentos que son súper nutritivos entonces yo me pregunto qué hace un aguacate en Europa si en Europa no crecen aguacates y entonces cuál es el precio que estamos perdiendo de diversidad porque por ejemplo en Colombia en ese sitio donde yo estaba ahora lo que tenemos es aguacateras por todas partes y perdemos diversidad o lo que pasó en Chile que se está secando la tierra para cultivar aguacates que ni siquiera nosotros como latinoamericanos estamos consumiendo sino que estamos exportando y para qué para perder agua para perder especies para perder bosques claro no más porque porque estamos como llenando una necesidad de tener el dinero ahora y el futuro qué y el agua qué sí y bueno es que todo está conectado con todo aquí yo he escuchado mucho que esa es una de las soluciones el comercio producción local huerto local de forma más biodiversa con estos monocultivos inmensos y lo mismo pasa en las zonas donde hay selva que no se pueden crear monocultivos a costa de deforestar la selva y eso finalmente va a afectar a las especies de monitos exacto digamos que es como toda una cadena de desafortunada porque estamos talando el bosque entonces estamos reduciendo la casa de los animales y además de eso entonces los estamos aglutinando en un sitio y entonces eso genera también por ejemplo enfermedades o sea las enfermedades emergentes o los virus emergentes no son más sino también eso es nuestra nuestra intromisión en la casa del otro es aglutinarlos y ya no les queda más opción también a los virus sino saltar de un lado a otro y y están saltando a nosotros también y nos estamos viendo afectados o por ejemplo sí estamos perdiendo especies y además de eso tampoco somos conscientes y estamos pensando que entonces nosotros somos dueños de eso y como somos dueños de eso nos podemos pues podemos hacer lo que que se nos dé la gana y no pensarlo de forma como sostenible ¿no? yo creo que tendríamos que mirar un poco cambiar esa mirada como depredadora de ser humano y y tratar de reconocernos también como parte de eso como como parte de la naturaleza que también nosotros somos pues mamíferos que estamos pues hacemos parte de ese ecosistema y y como cuidarlo ¿no? y me imagino que hay una gran cantidad de especies de monos que están en peligro de extinción en Colombia por ejemplo sí sí tenemos es muy triste ver eso porque es muy diverso pero a la vez y también hay altos endemismos pero a la vez también tenemos especies críticas en peligro crítico precisamente por eso por esta ganadería desmedida por la agricultura y bueno en Colombia en el caso específico por el narcotráfico que también es está afectando mucho la diversidad porque se están generando estos mega cultivos de coca y estos mega laboratorios para generar coca para exportarla wow claro es el mismo problema pero con la droga ¿no? como la agricultura y entonces ya no tienes solamente como un problema de alimentación sino que tienes un problema con narcotraficantes y con mafias que se están apoderando de territorios y están haciendo que la relación que tiene la gente con el bosque se pierda porque tienen miedo por tu vida porque ya no pueden relacionarse de una forma sana con el medio con su ambiente ni con el bosque porque ya hay una presencia de un factor armado de un actor armado que te está impidiendo relacionarte de forma sana con el ecosistema y pues lo único que a ti te queda es o irte o no relacionarte wow bueno y similar que con los monitos aquí en Chile no hay monos pero hay otras especies y ocurre igual ¿no? que estamos ocupando demasiado territorio les fragmentamos su hábitat no dejamos que ellos tengan su espacio para moverse libremente me imagino que es similar con los monos también sí sí es bastante similar porque digamos que ellos quedan atrapados en pequeños pues fragmentos de bosque y no les queda otra opción sino pues o estar ahí en algún momento pues llegar a la extinción pues porque genéticamente no hay diversidad o o tratar de irse a otro sitio pero digamos que es muy difícil para un mono tomar la decisión de pues para dónde me voy claro no se pueden ir a Chile puro desierto al norte exacto entonces digamos que hay muchas iniciativas por parte de gente de biólogos de ecólogos de ingenieros de muchas como digamos de muchas partes de del conocimiento de gente de gente que le ha metido mucho el corazón a esto de poder generar conexiones entre fragmentos de bosques entonces es hacer restauración y hacer corredores donde hayan árboles que le permitan ese tránsito entonces es eso ya tenemos un problema pues ahora busquemos unas soluciones busquemos cómo podemos ayudar a estos animales a moverse de un sitio a otro cómo podemos reducir por ejemplo digamos otro problema muy grande que está que es el tráfico ilegal entonces cómo podemos hacer para entender enseñar a la gente que es el hogar de los monos es el bosque y no es en la casa de no en tu casa entonces es eso hacer iniciativas para para concientizar y con este problema que tenemos pues seguir adelante y buscar soluciones y otra cosa que me recuerdo con el yo estoy observando el monito tití que es uno pequeñito chiquitito es como del tamaño de un peluche como le decimos nosotros sí y ese monito tenía un necesitaba un espacio tenía un rango de espacio que él necesitaba que era como de hasta 5 hectáreas ajá o sea para mí era importante visualizar eso tienes un animal que es de este tamaño así pequeñito como te lo puedes tomar en una mano por ejemplo y necesita toda esa cantidad de espacio no le basta con un patio por ejemplo en un zoológico o algo así es enorme el espacio entonces imagínate cuánto necesita un gorila o un monito más grande imagínate un mono araña puede tener el grupo de más o menos 15 a 20 individuos puede tener un rango de hogar de hasta 700 hectáreas 300 claro un saqui que tiene más o menos varían sus grupos entre 47 individuos entre 4 perdón entre 4 y 7 individuos pueden tener áreas de hogar de 70 hectáreas o 100 hectáreas eso es un montón y ese es el espacio que dime dime ajá ese es el espacio vital no podemos pretender que nosotros podemos simular eso en un pequeño espacio o en nuestra casa ¿no? y ese es el espacio que ellos necesitan para alimentarse para encontrar lugares para dormir ¿no? para encontrar a otras poblaciones reproducirse y qué sé yo ¿no? todo ese es el espacio porque es como imagínate el bosque es muy diverso y es muy exuberante pero también tiene sus ciclos ¿no? entonces hay ciclos en las que un árbol desde cierta especie produce todas sus flores para que en cierta temporada del año produzca sus frutos esto no es todo el tiempo que todo el tiempo haya fruta sino que es un ciclo perfecto en el que en ciertas partes del bosque o en ciertos momentos o tiempos van a haber especies que tengan frutos y hay otras especies que no y después se van intercalando pues claro que los monos necesitan detener ese espacio porque no todo el tiempo los árboles están en producción y necesita moverse para poder encontrar estos frutos y poder como llenar sus requerimientos fisiológicos entonces claro que necesita todo este espacio para moverse para buscar alimento para encontrar pareja para mover el cuerpo exacto sí y ¿qué se podría hacer? bueno en Chile estamos muy lejos pero ¿qué podríamos hacer para contribuir a conservarlo? ¿basta con por ejemplo hacer que toda la selva amazónica sea un gran parque nacional o qué? no sé yo creo que la forma en la que uno puede contribuir digamos que estoy pensando en acciones es por ejemplo evitar el tráfico y evitar como este tipo de turismo en el que la gente se toma fotos con monos esto digamos que distorsiona un poco la imagen de cómo tú te puedes relacionar con un primate un primate tiene que estar en el bosque y un primate pertenece a la naturaleza no pertenece a una foto en un sitio o a una isla o a un señor que tiene un primate en su casa para que tú te tomes una foto yo creo que esa es una de las primeras cosas es como realmente preguntarse si esa foto vale la pena ¿no? como si ese tipo de turismo en realidad es lo que queremos perpetuar para nuestras especies de animales digamos que esa es una de las cosas que yo diría como principalmente para pues compartir digamos algo del tráfico y yo creo que también es empezar a relacionarnos nosotros con la naturaleza de una forma diferente yo creo que esa es una o sea como empezar a entender que nosotros somos parte de y que nosotros también como somos parte de también tenemos responsabilidad en cuidar eso que viene siendo nuestro hogar entonces si es como yo yo diría que también es eso empezar a relacionarnos de una forma mucho más sana con eso que nos rodea y bueno desde Chile yo creo que pueden hacer muchas cosas hay como muchos grupos que pueden hacer los redes sociales pueden compartir información o pueden hacer si lo desean un turismo un poco más responsable de ir a buscar bonos de apoyar causas o grupos o NGs ya sea compartiendo información o dando donaciones para que se pueda seguir haciendo pues el trabajo con primates de una forma responsable y lo mismo saber ustedes que es lo que están consumiendo como yo porque me estoy comiendo esto que ni siquiera crece en Chile como pues porque porque eso también afecta digamos como la producción yo porque estoy consumiéndome algo que está destruyendo el bosque amazónico ¿no? Sí, sí eso sería muy interesante averiguar lo que estoy comiendo que está destruyendo la selva por ejemplo indirectamente o directamente vamos al supermercado y vamos a comprar un producto y no tenemos ni idea de dónde viene y no sé estoy consumiéndome un producto que terminó siendo que viene de Indonesia y yo no tenía ni idea o la ropa no estoy usando ropa que viene de Tailandia y yo no tenía ni idea y entonces esta camisa ¿cómo fue que tuve que hacer este viaje para llegar hasta acá? ¿y para qué? Sí bueno todo eso es tan complicado que va por concientización personal también porque es una lista de cosas exacto es tomar la idea o sea tomar la conciencia y tomar la iniciativa de uno mismo hacer esas preguntas pues y querer relacionarse de forma diferente o sea ustedes también tienen mucha exuberancia en su territorio que la gente podría relacionarse de una forma mucho más sana con eso ¿no? Claro sí definitivamente muchas especies de otro tipo de animales por ejemplo de las cosas que a mí me parecieron muy locas es que aquí salió una película que se llamó Magia Salvaje y la gente cuando vio la película no creía que todos esos animales estuvieran en Colombia y decían es que eso no puede ser cierto aquí hay jaguares y es como sí quiero que hay jaguares y hay pumas y hay jaguarundi y hay una cantidad enorme de animales y de aves y claro que sí somos diversidad pero no la vemos entonces también viene desde el punto de la educación de quien está tomando las decisiones de que los niños aprenden las letras diciendo león y no jota de jaguar por ejemplo claro sí sí y me imagino que ocurre igual en Colombia que en Chile que hay una enorme desconexión la gente ni siquiera sabe los animales que existen en su país ¿cierto? Exacto exacto esa era la gran sorpresa de la gente de ver este documental que no creían que estuvieran hablando de Colombia creían que estar hablando de África porque pues toda esta diversidad estás por allá muy lejos y es como no la tienes aquí a dos horas y tomas tu carro te puedes ir a encontrar con todos estos animales impresionante sí eso también lo vi en Perú en Perú en la ciudad en Iquitos hablaba con gente y me decían ¿qué estás haciendo aquí? le decían estoy estudiando este mono y ni siquiera sabían cuál era y ellos eran de ahí no reconocían a uno de otro exacto es una pena exacto educación ambiental sí exacto eso es a lo que yo le apostaría y a lo que le apuesto es a la educación ambiental y a la gente ¿no? porque al final si un bosque existe es porque hay una comunidad o una persona que decidió que ese bosque no se tumbaba entonces vamos a trabajar con la gente y vamos a enseñarles qué qué es lo que hay y por qué es importante relacionarnos de forma sana con ese ecosistema entonces la gente es siempre como la solución o sea yo no creo en eso de que que tiene que acabarse la humanidad para que ese planeta pueda reverdecer ¿no? yo creo que nosotros también podemos hacer parte de ese reverdecimiento y podemos contribuir a vivir de forma más sana con ese entorno entonces es apostarle a la gente y creer que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para relacionarnos de una forma mejor sí sí yo estoy segura de que es posible Natalia y lo estoy viendo aquí en Chile ejemplos pocos quizás pero hay hay gente que lo está haciendo sí se puede se puede y también apostarle a los niños que son son tantos una potencialidad enorme y que pueden relacionarse de una forma sana sin tenerle el miedo que ya tienen quizás los adultos sí sí muy bien yo creo que ya estamos al final de la entrevista de hecho todas las preguntas que te quería hacer ok excepto una al final claro al final que estoy fascinada con Jane Godal que es la experta en chimpancés y me acuerdo que tú la conociste sí sí creo que eso fue en el 2013 Roots and Shoots que es la organización que tiene Jane Godal había un grupo desde la Universidad de los Andes que habían decidido abrir ese grupo en la universidad y tuvimos la fortuna de tenerla aquí en Colombia y yo tuve la fortuna de conocerla y fue ver una persona como que tiene una lucha por la conservación y por por esto mismo de hacer que la gente se relacione de una forma más sana con su entorno pero a la vez también pude ver una persona que vive con tanta paz y de forma consciente asumió una lucha que a la que entregó su vida por la conservación y está en tanta paz con esa decisión que que es inspiradora verla ¿no? como como ver como tanta pasión y tanta entrega hacia algo hacia un grupo digamos una especie que ella siente tanto amor y que ella todavía cree y confía en que se puede lograr un mundo mejor sí Jane Godal es una persona muy genial muy genial y qué bueno que la pudiste conocer en persona sí ella fue muy inspiradora fue para mí fue como unos encuentros con una persona muy inspiradora que me dio como también un impulso para para seguir creyendo en esto que es lo que creo ¿no? en la conservación y seguir creyendo en la gente entonces si si pueden encontrar o si pueden buscar alguna charla sobre Jane Goodall yo se la recomiendo porque vale mucho la pena escucharla sí es como una científica con alma exacto no es que los científicos no tengan alma pero algunos muy bien entonces Natalia te agradecemos mucho por contarnos de tu trabajo gracias a ustedes por hacerme todas esas preguntas y por por haberme dado la oportunidad de abrirme un micrófono para hablar y compartir pues esto es lo que yo creo yo creo que es muy interesante hablar de monos incluso en Chile donde no hay y en cualquier parte sí claro sí sí muy bien agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son humo recolector son inciensos hechos en Pucón localmente en base a residuos de la industria a super reciclaje y hechos con canelo huelen muy muy rico sí en barra que son productos de belleza por ejemplo champú acondicionador jabones y otros en barra no vienen envueltos en plástico no producen basura por lo tanto y son biodegradables y por último con buchacha es una bebida muy refrescante viene de té fermentado por lo que es buena para la digestión es orgánica y también es vegana sí muchas gracias en barra humo recolector y con buchacha por apoyarnos no olviden apoyarnos en patreon y muchas gracias a todos nuestros auditores que tengan una buena semana chao y y y Gracias por ver el video.